¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Bueno, aquí estoy en Glorias, el restaurante que está al lado del Monumental, que está cerquita de banda, yo les diría que está a unos 50 metros, bien cerquita, se las voy a mostrar, de la estatua de Ángel Labruna, miren, acá a mi espalda está la estatua de Labruna, y yo estoy en un sector principal de este restaurante Glorias, que la verdad está buenísimo, con un montón de cuadros, de camisetas, de cuestiones, obviamente, alegóricas a la historia de River, y bueno, desde aquí vamos a hacer otro programa con la actualidad del equipo de Gallardo, con la actualidad del club, porque hay novedades para contar, hay novedades para compartir, es probable que salga hoy la lista de convocados para el partido del próximo domingo contra Barraca Central, entre hoy y mañana, sale la lista, River juega aquí en el Monumental, el domingo a las 5 y cuarto de la tarde, un partido que hasta ayer a la noche era esperado con una expectativa tremenda, porque claro, River estaba a 6 puntos de Vélez y de Huracán, que hasta anoche eran los punteros del campeonato, pero ganó Vélez, le ganó en el tramo final del partido a Tigre, y le sacó 9 puntos de ventaja a River cuando quedan 18 por jugar, obviamente una distancia difícil ya a esta altura de descontar, pero la situación para River sigue estando en zona de milagro, cuando digo esto es tratar de conseguir los 18 puntos que quedan en juego, y esperar que se caiga abruptamente Vélez y que pase lo mismo con Huracán, bueno, Racing está apenas un punto por encima de River, no es tan complicado en todo caso que le pueda dar alcance a la academia, pero en cuanto a Vélez y Huracán se ha complicado un poco más la situación. Bueno, en cuanto a novedades, ah, obviamente los puntos, si bien River conserva la chance matemática de ganar el campeonato, hay que decir que los puntos del domingo son también, como el resto de los partidos que se van a jugar, esenciales para que River pueda clasificarse a la Copa Libertadores del año que viene, que es el otro gran objetivo. Un dato importante, el partido del jueves 21, River va a jugar el jueves 21 contra Independiente Rivadavia en Mendoza, ese partido se va a jugar en el Estadio Mundialista, en Malvinas Argentinas, y la idea de la dirigencia de Independiente Rivadavia es que sea con hinchas de River, así que agenden esa fecha los que quieran viajar a Mendoza, los que son de la zona de Cuyo, para poder acompañar al equipo de Muñeco en el partido que será posterior al choque de este domingo, frente a Barraca Central. Está lesionado, se sumó otro lesionado al plantel de River, estoy hablando de Enzo Díaz, el lateral izquierdo que se perfilaba para ser el reemplazante de Marcos Acuña, que está desgarrado, ya lo saben ustedes, el huevo sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, en el partido contra Instituto, todo parecía indicar que Enzo Díaz era el principal candidato a reemplazarlo, porque de hecho jugó en su lugar, en Alta Córdoba, y no, tiene una hernia inguinal, una lesión que venía molestándole en los últimos días, y que hoy decidieron parar, por eso se va a perder el partido, y por eso Milton Casco seguramente va a ser el lateral izquierdo de River en el partido de este domingo, yo creo que es muy probable que esa sea la única modificación en relación con el equipo que viene a ganar en Córdoba, es decir, Franco Armani en el arco, Fabricio Bustos, González Pires, Pablo Díaz y Milton Casco, perdón, Santiago Simón en la mitad de la cancha, con Rodrigo Villagra que viene levantando su nivel, con Mesa que viene levantando su nivel, con el diablito Claudio Echeverri, con Pablo Solari y con Facundo Colidio, ya saben ustedes, Borja está en condiciones de volver, cumplió la fecha de suspensión, pero irá seguramente al banco de los suplentes el delantero colombiano, bueno, a propósito del diablito Echeverri que lo nombraba, Gallardo dijo el otro día en Córdoba que a él le gustaría contar con él por un tiempo más, pero River hizo un intento con el Manchester City, que es el club que lo ha comprado al diablito, y la realidad es que no lo quieren volver a prestar, de hecho lo prestó el City por todo este año, y bueno, ahora quieren contar con él a partir de enero, veremos si para que juegue en el equipo de Pep Guardiola en el City, o en alguno de los equipos que forman parte del conglomerado donde está el City, el City Group, por ejemplo, el Girona de España es uno de esos clubes, a ver, bueno, vieron lo que pasó con Icardi, que ayer les conté que hay un vínculo entre Jorge Brito, el presidente de River, y Mauro Icardi, bueno, Icardi se rompió los ligamentos cruzados en el partido de Garatasaray, de manera que tiene para entre 8 y 9 meses de recuperación, seguramente, si River piensa en él, será para más adelante, porque esa es una lesión la más grave que puede sufrir un futbolista, rotura de ligamentos cruzados, y bueno, tendrá que apuntar River para otro lado, en el próximo mercado de pases, ya lo saben también ustedes que River, para el Mundial de Clubes, quiere reforzarse con futbolistas de jerarquía, con nombres pesados, que van a llegar entre 3 y 5 caras nuevas, y bueno, ahí deberá apuntar a otro nombre, cosa que, ya que no es sencilla, porque no es fácil encontrar jugadores que estén a tono con las necesidades de River, y que además, y que además, no cuesten una fortuna, desde el aspecto económico, bueno, quiero darles un dato importante a ustedes, hinchas de River, que tiene que ver con el resultado del último balance, que ha dado un superávit histórico, el más grande de la historia de River, son 62 millones de dólares, el superávit, la ganancia que ha tenido River, en el último ejercicio contable del club, un número realmente impactante, que el año pasado fue de 53 millones de dólares, este año es de 9 millones de dólares más, 62 millones de dólares, y a esto lo remarco porque River consigue este número, en el contexto de un club que está terminando una obra impresionante, como es la remodelación del Estadio Monumental, que está llevando a cabo, por ejemplo, la creación del nuevo complejo deportivo, aquí cerquita del Monumental, a unos mil metros para las divisiones inferiores, con canchas de primer nivel, canchas impresionantes, con la creación del nuevo colegio de club, con un polideportivo que va a tener lugar cerquita del playón principal del Monumental, o sea, en el marco de una obra histórica, River tiene este superávit, que tiene mucho que ver, por lo que me cuentan, con los 350 mil socios que tiene River hoy, supera esa cifra River hoy, entra mucho dinero por eso al club, por la gran cantidad de abonados, alrededor de 50 mil, que también le dejan muchísima plata a River, los palcos, la compra de los palcos, la verdad que son ingresos impresionantes para un club argentino, y evidentemente River desde el aspecto económico sigue haciendo una diferencia por encima del resto de los clubes argentinos. A ver, voy a buscar algún dato más vinculado con esto del balance, es el quinto año consecutivo, esto lo está informando Jorge Brito en su cuenta de Instagram, es el quinto año consecutivo con resultado positivo en el balance de River, y no se toma en cuenta la venta de jugadores, no se está tomando en cuenta la venta de jugadores para este número de 62 millones de dólares de superávit. Además, el patrimonio neto del club, informa Brito, creció un 36%, alcanzando casi los 250 millones de dólares. Por eso es que están ocurriendo estas obras que les estoy marcando, de la remodelación del Monumental, de la creación del nuevo complejo deportivo, así que es realmente impactante lo que está ocurriendo en ese sentido con el crecimiento institucional de River. Como contrapartida, desde lo deportivo no ha sido un buen año porque River solamente le ha podido ganar la final de la Supercopa Argentina de Estudiantes, es el único título que consiguió en el año, veremos cómo lo da la Liga, pero ya les dije que la tiene complicada. Se les frustró el sueño de la Copa Libertadores, que era la gran esperanza de todo River. A propósito de eso, por albergar la final de la Copa Libertadores, la Conmebol le va a pagar a River un millón y medio de dólares, otro número importante para las arcas de River. Y bueno, que obviamente piensa en un año que viene mejor desde el aspecto deportivo. Ahora el crecimiento se tiene que consolidar con resultados deportivos que veremos si Río los puede conseguir el año próximo en el que la mira principal va a estar puesta. Si juega la Copa Libertadores, es la Libertadores y también, claro está, en el Mundial de Clubes, el primero de la historia con formato de 32 equipos, con formato de Mundial de Selecciones, que va a ser en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio del año próximo. A propósito de eso, los dirigentes de River tienen la información de que el sorteo del Mundial de Clubes se va a realizar en la primera quincena de diciembre, es decir, que en los primeros días de diciembre River va a conocer cuáles serán sus tres rivales en la fase de grupos y las sedes en las que va a jugar. Una cuestión importante para los cientos de hinchas de River que quieren viajar para acompañar al equipo del muñeco en el Mundial de Clubes. Les voy a mostrar un poquito más para ir cerrando de este sector de glorias de uno de los restaurantes que tiene el Monumental. Miren, aquí hay un cuadro de Amadeo Carrizo, uno de los mejores arqueros que tuvo River en su historia. Y aquí hay más cuadros, ¿sí? Más cuadros para poder ver. Bueno, este es uno de los sectores de glorias con la estatua de la Bruna muy cerquita, a menos de 10 metros está la de Marcelo Gallardo, la del muñeco bien pegadita a la de Ángel La Bruna, los dos máximos íconos de la historia de la Riva. Bueno, nos reencontramos en breve. Gracias a todos por estar. Chau, chau.